¿Qué es la jornada nacional de lucha el 23 de septiembre? Convocar a los jóvenes, saber que necesitamos ir construyendo una nueva generación de dirigentes de la Central de Trabajadores de la Argentina. Bueno, el camino que va del 23 de septiembre hasta aquí y lo que se avisó a partir del debate y del plan de trabajo que está surgiendo muestra sin duda un crecimiento de nuestra Central que trasciende los límites formales que a veces nos quieren imponer desde los estratos judiciales que alentados desde el poder lo que quieren es negar el valor fundamental de las elecciones del 23 de septiembre, de ese voto mayoritario, de un mandato que emergió y que, bueno, gracias a todos y cada uno de los compañeros que están presentes hoy en el Confederal o de los miles que estuvieron en el Mar del Plata el 23 y 24 de marzo, ese mandato lo estamos cumpliendo y la CTA crece como una perspectiva de organización y de poder propio de los trabajadores en la Argentina.